Son 14 los uniformados de la Policía Nacional involucrados en delitos como cohecho propio y urto calificado, además de facilitar acciones delictivas durante su jornada laboral y hacer parte de la organización delincuencial denominada como El Seño y El Patas. Nos ha generado igualmente el que tengamos que capturar a 14 ex integrantes de la Policía Nacional, 14 miembros que se equivocaron de camino, 14 que por decirlo de alguna manera traicionaron el presupuesto institucional. Entre los 29 detenidos se encuentran otras 15 personas del común también dedicadas al hurto calificado, agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Son delitos que tienen que ver con el contubermio, tienen que ver de pronto con la alianza con delincuentes o incluso en algunos casos delitos que tienen que ver con la omisión por no cumplir bien y fielmente con el deber como policías, dicho en una palabra, por defraudar la confianza de los colombianos. La acción policial permitió además el decomiso de 14 celulares, 4 millones de pesos y 1.293 dólares. Los efectivos fueron notificados y retirados de la institución luego de confirmar su participación en los delitos mencionados. Estos quedaron a disposición de la Fiscalía para su respectiva imputación de cargos y judicialización.